Hola, jóvenes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues, el día de hoy les quiero presentar los diferentes materiales que vamos a estar utilizando para preparar lo que son sus background guides, que es el principal recurso para el delegado, así como los materiales que van a apoyar su labor como mesa y que nos van a permitir a los que estamos detrás de ustedes apoyándolos, apoyando su labor al frente del comité, tener toda la información necesaria para que ustedes puedan comunicar a sus delegados la, pues, la información estratégica que ellos requieren y que ésta sea como ustedes, como mesa, la requieran. Entonces, les pido, por favor, que pongan mucha atención a la siguiente información y que cualquier duda estamos a sus órdenes para contestarla y darles todo el apoyo que necesiten para que Zenmoon 2018 sea, pues, una gran experiencia para todos ustedes. Entonces, ojalá hayas podido ver los materiales que anteriormente, que anteriormente, que en un video anterior presenté. Esos van a ser bien importantes. Si no lo has visto, por favor, vete a la descripción de este video y consulta el video donde se explica cada uno de los documentos, ya que aquí estaremos tratando varios de estos documentos, que aquí me voy a soltar para ya ir a la explicación de los background guides. Bueno, primera cuestión. ¿Para qué queremos en el modelo de Naciones Unidas background guides? ¿Por qué son importantes? ¿Y por qué es muy relevante esta cuestión? Y que sean los mejores background guides que se puedan producir cada año. ¿Por qué estarlos haciendo cada año? Y hay 2 maneras de contestar esto. Una es para lo que es la mesa y la otra es para lo que es toda la vivencia y toda la experiencia del modelo de Naciones Unidas. Para la mesa, un buen background guides, una buena investigación, una buena guía. Busca que tú puedas adquirir todo el expertise que necesitas sobre el tema, que te sientas seguro al manejarlo con los delegados, al manejar el debate, al guiarlos, porque tú eres la mayor autoridad que va a estar ahí y, por lo tanto, debes tener esa posibilidad de guiarlos. Poder fungir como ese mentor ante tus compañeros delegados, que cuando un delegado está preocupado, investigando, no sabe bien, ya está confundido, ya se encontró con todo lo que encontró, ya se confundió con todo lo que encontró en internet, te puede encontrar en el pasillo, te puede hacer una pregunta y tú le puedas guiar completamente. Entonces, es bien importante. Esto te va a conferir autoridad más allá del hecho de haber sido nombrado o elegido mesa. En algunos modelos los nombran mesa. Aquí, pues, realmente ustedes son los que trabajan para hacer esa mesa. Entonces, esto, más allá del hecho que hayas quedado, esto es lo que te va a dar esa posibilidad de ser una mesa. También buscamos promover en ti como mesa, tú eres una de nuestras prioridades, ese desarrollo de las habilidades de investigación y que tengas conocimientos específicos para que puedas conocer bien el tema. Y en el momento del modelo, seas quien puede destrabar el debate porque sabe por dónde va el hilo. Para la vivencia del modelo de Naciones Unidas, ya hablando de todo lo que se hace ahí, son documentos base. Y si van a estar disponibles para consulta y, además, los van a consultar públicos externos, pues, es importante que los cuidemos mucho, que sean un ejemplo de todo lo demás que hacemos bien. Es como ese primer encuentro, esa primera impresión que tiene el público externo y que tienen tus delegados. Y, por lo tanto, si trabajamos mucho en lo que es el modelo y todo esto, pero no cuidamos bien esta parte, entonces estamos dejando de trabajar la parte que se ve. Y es importante que todo eso refleje todo el esfuerzo, todas las ganas, todas las horas que le estás dedicando a poder hacer esto, que a fin de cuentas lo haces con mucho cariño para tus delegados, para que ellas puedan tener esta vivencia. Entonces, tienen que ser buen cuidados y, por eso, vamos revisando avances hasta que puedan ser autorizados y, entonces, ya se publican, ya, entonces, pueden ser consultados. Empezamos con la selección de temas. En Zenmoon, damos la preferencia al término temas sobre el término tópicos. Yo sé que el término tópicos es el que se usa en todo el país. Tiene 2, 3 décadas haciéndose así, se dice así. No lo vamos a cambiar, no espero cambiarlo, pero aquí utilizamos el término temas. ¿Por qué? Porque es el término correcto. Si tú consultas el diccionario panhispánico de dudas o el blog de Fundeu, que es para el uso del español adecuado, pues, te vas a encontrar con que tema, aunque tópico existe, como una palabra en el español tópico significa otra cosa. Entonces, la palabra correcta que estamos utilizando en este contexto, pues, es tema. Entonces, en cada comisión vamos a tener el tema A, el tema B y no el tópico A, el tópico B. Te pido que integres esto en tu vocabulario para que podamos llevarlo. En inglés no hay cambio, topic A, en francés, tema A, tema B. No hay diferencia, ¿no? De esta cuestión. ¿Cómo elegimos los temas? Aquí en Send Moon, pues, tú eres quien propone los temas. Cada mesa propone. Pero es importante, lo deben proponer como equipo. Les debe gustar a los 3 integrantes de la mesa. Porque es quien lo va a llevar, ¿sí? No tiene sentido que yo como profesor elija temas que ustedes no les van a interesar o que, pues, quizá los pueda contagiar por un momento con su importancia, pero que realmente no van a tener esa relación. Yo, por eso, lo que considero que es mejor es que ustedes los elijan y los vamos construyendo, los vamos guiando para que puedan hacer temas que les agradan, que ustedes consideren que les agradan a sus delegados y que realmente puedan llevarlo, ¿sí? En este trayecto de varios meses. Entonces, es bien importante que en esta edición estén involucrados todos los miembros de la mesa. Y aprovecho para recordar que el presidente representa la mesa y a veces se lleva los corrones de parte de la Secretaría de General y del público hacia la mesa. Sin embargo, aunque la representa, todos los miembros deben tener acceso a todos los documentos y toman las decisiones en conjunto. Eso es un equipo, ¿sí? Cuando elegiste estos temas, si en algún momento quieres cambiar uno en el que no hemos empezado a trabajar o incluso cuando ya lo terminamos y sabes que este tema no, pregúntate, ¿qué quieres que aprenda el delegado? Ese es el centro. El centro de la experiencia es el delegado. Entonces, la experiencia tiene que estar diseñada con el objetivo de aprendizaje en mente. ¿Qué queremos que aprenda el delegado? ¿Qué queremos mostrarle? ¿Sí? Entonces, ¿a qué resolución quieres llegar? ¿Sí? La manera en que expresa el título realmente refleja esa voluntad, ese camino, esos objetivos, esos valores que yo quiero mostrarle al delegado? Porque no nada más quiero que aprenda el tema, quiero que aprenda muchas más cosas. Hay un objetivo ahí de aprendizaje que tengo que tener muy claro y que puede ser muy amplio, pero que tengo que empezar a guiar desde el principio porque si no, no voy a llegar ahí. ¿Sí? Y trata de ser, pues, lo más incluyente para que realmente todos los delegados puedan llegar a parte de ese objetivo de aprendizaje. Compartan como mesa ese objetivo que le dan, ese enfoque que le dan. El tema se podría tratar de muy diferentes enfoques, de muy diferentes maneras. Entonces, eso lo vamos construyendo poco a poco. Y es bien importante que tú tomes tu rol como actor en la decisión de ese tema. Yo puedo guiarte. Si tú me dejas hablar, pues, yo voy a irme por donde yo quiero, pero tú tienes que plantear por dónde quieres ir. ¿Sí? No tomar esa guía como una cosa forzosa, sino que yo estoy aquí para apoyarte en lo que tú quieres construir, en lo que tú quieres hacer. Para revisar la selección de tu tema, ¿cómo va a quedar la redacción final, palabra por palabra del título de tu tema? Lo que yo te voy a pedir es, vamos, yo podría hacértelo, pero realmente es importante que tú aprendas a hacerlo por ti mismo y te des cuenta por ti mismo de las pequeñas cuestiones. Primero, localiza la página web oficial del órgano que simulas. Después, busca una lista oficial de temas de debate. Ya sea una agenda oficial o agenda aprobada, tienen diferentes nombres, en ese órgano. Y vas a ver qué sencillo es. Entonces, y busca el tema que quieres y está en esa agenda y toma ese título tal cual. O bien, adapta la reacción de tu tema al estilo que ves que llevan en ese organismo. En caso de que no encuentres una agenda oficial para el organismo que tú estás simulando, lo que sería bastante curioso, pero si llega del caso, puedes apoyarte en el de la Asamblea General. La Asamblea General cada año en su camino hacia la siguiente Asamblea General que se inaugura en septiembre, hace su agenda aprobada, la publica. Entonces, incluso ya por estas fechas ya está la del año que viene. Ya la vas a encontrar por ahí, publicada, consúltala. Ve, son 200 y tantos temas que vienen ahí y que si tú buscas por palabra clave, muy rápidamente vas a encontrar un tema e incluso puedes cambiar el enfoque de cómo traías tu planado a tu tema. Entonces, y aquí te propongo un pequeño checklist, ¿sí? Te pido que ahí hagas una pequeña pausa para revisar el checklist y te va a ser muy útil al momento de preparar el tema. Trata que tenga una reacción neutral. No lo plantees como una pregunta. No estamos haciendo un debate a partir de una pregunta de a ver qué será. No, estamos debatiendo un tema en específico y sus implicaciones. Y por lo tanto no va a ser una postura nada más a favor o en contra, sino que realmente estamos abriendo todos los pequeños aristas que podría tener ese tema. Cuide el estilo de cómo redactan los temas en Naciones Unidas. En parte de esto es que tiene una redacción más o menos neutral. Busca que sea un tema actual, que no lo hayan retirado hace 3 años o que ya lo hayan dejado tratar o que se haya unido con otro tema quizá en la agenda. Y si lo unieron, pues es por una razón y vas a ganar tiempo si te fijas en esta razón antes y no dentro de 3 meses cuando te des cuenta. Ah, es que lo unieron porque esto era importante con este tema, ¿sí? Y, bien importante, revisa que se encuentre dentro de las competencias de discusión de la comisión que está simulando. Es decir, dentro de los reglamentos de la comisión, el comité que está simulando, pues es uno de los temas que ellos llevan. No está fuera de sus competencias, sino no podrías, digamos, llevar ese tema. Entonces, hay que revisar esa cuestión. Naciones Unidas deben apoyar a la difusión de la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible 2015-2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, es importante que tú los conozcas y que hagamos una alineación de los temas que estamos debatiendo, que estamos eligiendo en concordancia con esta Agenda 2030. Entonces, lo que te voy a pedir es que, ya que revisaste tu tema, hiciste todo esto, te metas a consultar los 17 objetivos de desarrollo sostenible y anota, ¿sí? Qué objetivos tiene relación con cada uno de los 2 temas que estás tú presentando para tu comité. Entonces, puede ser que te encuentres 1, 2 o incluso 3 que van apegados a tu tema. Ahora, el chiste es que tú elijas y veas en qué coinciden con estos, ¿no? Pueden ser entre 1 y 3, entonces, objetivos que tienen que ver con el tema que tú estás eligiendo y tienes que tener claro que tiene esa conexión. Bueno, una vez que ya tengas definitivamente el título de tu tema que ya lo hayas revisado, vas a irte a la relación maestra de temas. Este es de los documentos que mencioné en el anterior video, ¿sí? Y hay una pestaña ahí que dice borradores y entonces ahí vas a encontrar un espacio para tu comité y vas a encontrar ahí, vas a poner ahí el título del tema tal y como lo quieres redactar finalmente y vas a encontrar una tabla con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, vas a marcar ahí con una X en cuáles, en cuál o cuáles coinciden, ¿sí? Nunca, por favor, en este archivo nunca copies y pegas. Siempre escribe, redacta las cosas directamente para que no tengamos luego problemas de que se le copió encima una parte a otro comité, de que tenemos ahí alguna cuestión encima, ¿no? Esta siguiente cuestión que son los objetivos y la visión del comité es algo que ya hicimos, ¿sí? Con las diferentes mesas que vinieron. En la primera junta yo te voy a pedir que pienses en esa cuestión. Cuáles son los objetivos de aprendizaje de mi comité y cada miembro de la mesa contesta. Y después la visión, ¿qué quieres lograr? ¿Qué es lo que tú quieres ver? ¿Qué transformación quieres ver en tus delegados a fin de cuentas al terminar el último día del modelo? Entonces, ya los tienes registrados, ya los escribí. Yo mismo te los escribí según tú me los planteabas, según tú me los expresabas. Y esos también van en la relación maestra de temas. Entonces, esta visión, ténganla siempre en mente, ¿sí? Porque es, a fin de cuentas, por lo que estamos haciendo esto. Nosotros estamos haciendo esto por una calificación. No lo estamos haciendo porque, pues, sea, este, este, vamos, sí es divertido, pero la verdad que hay gente que no lo toma por la parte de que es divertido, sino porque realmente ganas esa parte de lo que aprendes, de lo que haces. Pero solamente si tú le metes ganas, si tú le metes esfuerzo. Ese esfuerzo es para los delegados, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro. Y si algo está entorpeciendo lo que le estamos dando a los delegados, entonces debemos preguntarnos si debemos seguir haciendo esto que estamos realizando. Bueno, el siguiente punto son los abstracts. Los abstracts son la parte resumida, ¿sí? De tu tema, de cada uno de tus temas. Es un párrafo que va en conjunto con otros dos para crear una línea de tres párrafos que da la introducción a tu comité y a tu tema. Esta información, ¿por qué se maneja parte de la infografía o del background guide? Porque los abstracts es lo que va a ir en la página. Es lo que se va a ver directamente, digamos, es el teaser. El teaser que le dice al delegado, este tema te interesa, elige inscribirte a mi comité, ¿sí? Entonces, estos abstracts es la parte más pública que vas a tener. Es la primer contacto que vas a tener. Y con el delegado, ¿para qué le elige el comité? Y después de ahí el delegado, pues, va a decidir abrir el background guide que ya es mucho más profundo. Entonces, el background guide tiene la siguiente estructura. Son tres párrafos cortos. Informa al delegado sobre nuestros temas y sobre nuestro comité. Los párrafos 1 y 2 son únicos, ¿sí? ¿Por qué hablan sobre el comité? El párrafo 3 es distinto según el tema. Entonces, cuando tienes párrafo 1, 2, párrafo 3, ¿sí? Los párrafos del abstract se entregan también en el archivo relación maestra de temas. Ahí es donde los vas a poner. No los debes poner en ningún otro archivo que estemos manejando, que estemos escribiendo. ¿Por qué? Porque cuando publiquemos la página web, quien se esté encargando de la página web los va a tomar de ahí. Y necesitamos que ahí es donde estén aprobados y donde estén revisados. Aquí están qué debe decir cada uno de esos párrafos. Es bien claro, bien sencillo. ¿Por qué? Porque todos los comités van a tener esta misma estructura. Párrafo 1, se describe el foro o el órgano que se va a simular. ¿Cuándo se fundó? Dinos algo de la historia. ¿Dónde se encuentra la estructura de la organización a la que pertenece? ¿Sí? Si el Consejo de Seguridad, bueno, ¿dónde viene justamente su estructura? ¿Es parte de los 6 órganos principales de la Organización de Naciones Unidas? Etcétera, etcétera. Después, el párrafo 2 son las funciones. ¿Cuáles son sus competencias? ¿Qué es lo que puede hacer ese órgano? E indicar, porque tienes que buscarlo, tienes que conocerlo muy bien, en qué artículo, en qué documento, en qué tratado, en qué reglamento, está que el comité tiene las capacidades de hacer eso. Por último, el tercer párrafo, presentar el tema. Nada más en 3 o 4 oraciones, explíquela al delegado tu tema. Entonces, van a tener que ser las mejores 3 o 4 oraciones que tengas para explicar tu tema. Es un párrafo cortito. ¿Sí? Entonces, ya cómo se va a traducir esto. Ya que tengas aprobado cada uno de estos párrafos, el párrafo 1, 2 y 3 del A y 3 del B, se van a convertir en un video. ¿Sí? Ese video, este, que va a ser la presentación que se hace en la página justamente sobre tu tema, pues es lo que va a dar esa entrada a elegir el background guide. A ver. Entonces, ahí se presenta, pero primero se escribe, es como ese guión para ese video y se aprueba, ¿sí? Antes de producir. El video no va a ser, digamos, en persona. Vamos a utilizar una herramienta, todos vamos a utilizar la misma para producir esos videos cortos que presentan el comité. Entonces, esto es el abstract. Ahora sí, viene lo fuerte, que son los background guides. Los background guides, que también los vamos a ver como infografías y que toman la estructura de infografías y que yo recomiendo hacerlos en la plataforma Pick2Chart, son el, pues, lo que nos va a llevar más tiempo, lo que nos va a llevar más emoción en nuestra investigación y la que va a tener, pues, más sustancia y va a demostrar de qué está hecha nuestra mesa. ¿Sí? Entonces, el background guide de cada uno de tus temas vas a producir uno para el tema A y uno para el tema B. No es un solo documento uno después del otro, son dos documentos, dos infografías, ¿sí? Y cada uno tiene cinco partes. Esas cinco partes son introducción, cuerpo, que es ahora sí lo que va a parecerse más una infografía, preguntas guía, el llamado a la acción y finalmente la colección de referencias y recomendaciones para el delegado. Esos son los cinco. Y van en ese orden. Empiezas con los párrafos de introducción, sigue el cuerpo que es lo fuerte de la infografía, toda la información, siguen las preguntas guía, ¿sí? Después el llamado a la acción y, por último, la colección de referencias y recomendaciones. No voy a entrar, bueno, ahorita voy a describir cada uno de ellos, pero revisa esta lámina para que veas en qué consiste cada uno de ellos, ¿sí? Cada uno de ellos tiene una lógica, tiene una razón, tienen un papel que jugar en ese orden, ¿sí? Y todas las mesas deben cumplir con ese mismo orden para que todas las infografías sean similares. Tú tienes el derecho de, y toda la puerta abierta para hacer con creatividad lo que tú creas en tu infografía, pero hay un cierto esquema que debemos manejar como modelo para presentarle a nuestros delegados, sin importar qué comité elijan, pues, una misma estructura, una misma seriedad de qué es lo que preparamos, ¿no? Y así también como nuestras escuelas invitadas. Primer punto de la infografía, la introducción. La introducción se compone de tres párrafos, no solo el abstract, haz de cuenta que es lo que sigue al abstract. Es donde convences al delegado sobre este comité, le das a entender a qué nivel se va a tratar el tema. Son tres párrafos, son tres ideas, ¿sí? Entonces, párrafo número uno o idea número uno de la introducción, presentas el tema de manera más extensa. Si en el abstract dijiste una cosa, en ese párrafo es como si digas. En el párrafo número dos, ¿cuál es el objetivo general de discutir este tema? ¿Qué esperas del delegado? ¿Qué quieres exactamente que debata? Empiezas a dirigirlo, empiezas a darle esa línea por la que tiene que llegar eventualmente a una resolución. Tercer párrafo, la justificación. ¿Tú elegiste este tema por algo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante el tema a tratar? ¿Por qué es bien relevante que el delegado elige este tema para debatirlo? Es ahí donde tú le vas a expresar bien eso. ¿Por qué en este foro? ¿Por qué no en otro foro? ¿Por qué es importante que lo solucione? ¿Qué pasa si no lo soluciona? ¿Sí? Entonces, esos son estos tres párrafos. Segunda parte de la infografía. El cuerpo. Ahora sí que lo que más se parece a una infografía. Este cuerpo muestra al delegado conceptos, cifras, documentos clave más relevantes para que pueda tener las herramientas para tratar cada uno de los temas. Y aquí lo que doy es dos opciones, dependiendo del enfoque de cada mesa, dependiendo de cómo ellos ven esta manera de entender los temas. Puede ser este cuerpo hecho como un mapa conceptual o bien como una infografía, propiamente como una infografía. Ambas, ¿sí? Se van a hacer el mismo software, pero tienen esa posibilidad, ¿no? Tienes esa posibilidad de elegir entre uno y otro. Bueno. El mapa conceptual se inicia con una lluvia de ideas para identificar conceptos, ¿sí? Conceptos. 20 o 30 conceptos y luego empezar a hacer la conexión y jerarquía entre ellos. Entonces, es una herramienta muy específica el mapa conceptual. No es un mapa mental, no es un cuadro sin óptico, ¿sí? Es un mapa conceptual. Por cierto, todos los vínculos que te estoy marcando aquí van a venir incluidos en la descripción del video. ¿Sí? Entonces, todo esto que estás viendo que está ahí marcado, guía para elaborar un buen mapa conceptual, ah, bueno, lo vas a encontrar abajo en la descripción del video y le vas a poder dar clic para ver su detalle. O bien, propiamente una infografía. Tiene que tener entre 20 y 30 piezas de información. Este es un nombre genérico para referirnos a imágenes, diagramas, menciones, acuerdos, mención a tratados, cifras, declaraciones, gráficas, citas, fechas, imágenes, todo, ¿sí? Todo eso, cada uno de esos es una, le vamos a llamar una pieza de información relevante. Nosotros vamos a encontrar sobre un tema montones de piezas de información. Nosotros curamos esas piezas, elegimos las 20 o 30 más relevantes y se las vamos a organizar al delegado en una narrativa que nosotros vamos a establecer. ¿Cómo las vamos a ordenar? Hay que, tiene que haber un balance entre el contenido, ¿sí? El diseño, el contenido tiene que ser de la mejor calidad y lo más actualizado posible. El diseño que le damos para que lleve ese, tenga un mensaje, hay una narrativa, hay un orden que va poniendo al delegado al tanto de lo que sucede. Y no nada más le aventamos los datos, ¿no? Lo vamos llevando. Y, bueno, la plataforma que vamos a utilizar. Entonces, yo le recomiendo utilizar Pick2Chart. Y, además, hay una rúbrica, vas a encontrar el vínculo acá y también lo vas a encontrar en los documentos importantes, esenciales en Moon. Una rúbrica para lo que sería una buena infografía, para que tú auto-evalúes lo que estás preparando. El tercer punto del documento, del background guide, que son las preguntas guías. Las preguntas guías son importantísimas. Es con lo que te vas a estar regresando, es lo que le vas a estar diciendo al delegado, que se concentre en eso. Si el delegado se perdió, le pides en ese momento, a ver, abre tu celular, muéstrame el background guide, vete aquí con las preguntas guía y empieza a contestar las preguntas guía. Y a través de esas vas a descubrir a dónde vamos, qué es lo que debes de investigar, hacia dónde va nuestra resolución, ¿sí? Si en el debate se pierden, otra vez, delegados, por favor, revisen el receso de sus preguntas guía. O sea, esto es lo que buscamos, esto es hacia dónde nos estamos orientando. Entonces, eso tiene que estar muy bien hecho. Tú las vas a ir proponiendo, las vamos a ir, como todos los documentos que estamos hablando aquí, los vamos proponiendo, los vamos viendo en nuestras sucesivas revisiones, los vamos a estar trabajando. A veces los vamos a guardar un ratito para ver si sí nos va a servir. Luego lo vamos a recuperar o los vamos a ir desechando. La verdad es que esto va a ir cambiando. Es un documento que va a ir cambiando. Bueno, el background guide, tengo casi casi la certeza que es el documento que más vas a trabajar en tu prepa, que más idas y venidas va a tener, que más correcciones va a tener. Ahora las hacemos digitales, porque cuando las hacíamos hace algunos años en escrito, yo creo que podían levantar la hoja y chorreaba tinta roja o verde, ¿no? Por todas las correcciones, ¿no? Esto es importante. Es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de descubrir ese tema y que lo podamos expresar en los mejores términos para que el delegado pueda dar lo mejor de sí en el debate. Entonces, estas tienen que ser entre 3 y 5 preguntas que permitan al delegado continuar explorando el tema, ¿sí? Que lo desatora, ¿sí? Que le permiten no perder tiempo buscando información que no va a necesitar, ¿sí? Entonces, es una clave bien importante de lo que va a ser el dato. Entonces, esas, yo creo, pues ahí vamos a estarnos buen tiempo diseñándolas. Tú vas a proponer, vamos a revisar, vamos a estar continuamente masticándolas para ver cómo queda. ¿Por qué? Porque es tu herramienta que te va a ayudar. Que en el pasillo, cuando te alcance y te digan, oye, estoy perdido, abre tus preguntas guía, ahora le revisamos eso. Cuarto punto del background guide, el llamado a la acción. Lo que también podríamos llamar tu conclusión es el cierre y la motivación del delegado, ¿sí? Entonces, no le decimos al delegado cómo terminan las cosas, sino que lo ponemos para que él vaya construyendo lo que sigue, se motive hacia lo que sigue. Una vez más, son 3 párrafos. Primer párrafo del llamado a la acción, el objetivo general. Parafraseamos, tomamos, hacemos con otra redacción lo que escribimos, que era nuestro objetivo general, en la introducción. Lo parafraseamos y lo ponemos abajo. Prácticamente estamos haciendo eso, ¿sí? Una vez más, ese objetivo lo tenemos que tener bien claro, ¿sí? Justificación, otra vez parafraseamos. ¿Por qué es importante que participes activamente como delegado, etcétera? Y tercer párrafo del llamado a la acción es mucho más personal, es mucho más yo, mesa, te hablo a ti, delegado. Esto lo hice para ti. Lo invitas a dar lo mejor de sí mismo durante el debate, a cooperar con sus compañeros y a construir algo nuevo, ¿sí? Pero estas ya son tus palabras, tu emoción, tu llamado a que realmente se involucre si es que quiere conocer un tema para poder empezar a hacer algo bien, ¿sí? Entonces, este es bien importante, este último párrafo y que realmente viertas ahí, pues, lo que es tu amor. ¿Por qué haces esto? ¿Sí? ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno. Última etapa, que es tu colección de referencias y recomendaciones. Entonces, esta colección de referencias y recomendaciones, acuérdate que cuando estamos investigando, estamos juntando todas las referencias, todos los sitios de donde estamos obteniendo información, todas tus fuentes utilizadas y aquello que le quieras recomendar al delegado, todo debe estar ahí. Puedes separarlos al hacer una lista de referencias y una lista de recomendaciones o bien ponerlas juntas, no, eso va a depender de ti. Va a parecer chiquito, pero elegible. Lo bueno de la infografía es que siempre se puede acercar. Es un documento digital que nos va a dar mucha flexibilidad. Y lo mejor de todo, no se imprime. Es decir, al sentido de esto, es mucho más ecológico, ¿sí? Que las investigaciones que se producían antes en los modelos de Naciones Unidas, que te llegabas a imprimir 90 páginas para cada delegado, ¿no? Lo cual, pues, no tiene ninguna, este, muchas veces no tenía sentido y, este, pues, es un, este, este, derroche, ¿sí? De recursos que no debería de estar sucediendo. Entonces, vamos a aprovechar estas herramientas de la digital para poder tener todo ahí. Fuentes confiables, que es lo que estamos revisando. Esto, perdón, y muchas veces ha pasado en nuestras revisiones, que descartamos fuentes, este, buscamos otras, pero tienen que ser esas fuentes confiables. Todos los trabajos consultados deben de ser citados. Y recuerden que las fuentes también servirán a los delegados como guía para ellos armar su propia investigación. Puede ser que encontremos una fuente donde viene cada país mencionado. Sin embargo, nosotros vamos a tomar las generalidades regionales y vamos a explicar la región. Y ya el delegado tomará su país. ¿Cómo se entrega el background guide? Una vez que tú generas en Pick2Chart toda tu documento, tu infografía, tomas la versión pública, pones ese vínculo en, una vez más, el documento relación maestra de temas. Por favor, no lo conviertas a PDF. La verdad es que es muy útil que esté en documento virtual y en documento editable para que sea algún error, algún punto, alguna coma, algún acento, siempre podamos regresar rápidamente a corregirlo, ¿no? Y no tengamos que estar dependiendo de alguien que nos maneja la página para que lo corrija, sino que tú mismo seas el que puede estar corrigiendo eso y te haga responsable de lo que se publica, ¿sí? Bueno, hasta aquí la parte de lo que son los background guides. Y únicamente para terminar doy unas recomendaciones generales. La primera es el plagio y la integridad, ¿sí? Aquí estamos en el tecnológico.re. Es muy importante dirigirnos con nuestro código de ética. Bajo ninguna circunstancia es aceptable que un background guide contenga plagio. Y normalmente, ¿sí? Cuando yo crea, sospeche que hay plagio, te lo voy a decir desde que estamos preparando toda la información, ¿sí? Consideramos también que es un ejemplo para los delegados y que otros modelos los ven y los toman como ejemplo. Entonces, ese ejemplo tiene que estar bien hecho. ¿Qué es plagio? ¿Sí? No me voy a ir con muchos tecnicios, pero básicamente es cuando intencional o sin quererlo, ¿sí? De manera intencional o no, se hacen pasar las ideas de otros como propias. Eso es plagio. Y no es aceptable, ¿sí? Una guía rapidísima de cuatro puntos para evitarlo. Uno, no resumen eliminando palabras, nada más quitando así y ya quedó el resumen. No, redacten sus propios párrafos, ¿sí? A veces yo les voy a decir, no, es que sabes que esta frase, esta palabra, si es un tecnicismo, debe de ir ahí, no es sustituible. No pasa de ahí, ¿no? Pero anímate a construir tus propios párrafos. Eviten reposir textualmente cualquier secuencia de más de siete palabras. Realmente no saben, es tan raro que alguien escriba la misma secuencia de siete palabras que otra persona. Es así de maravilloso las ideas, el lenguaje que utilizamos, ¿no? Son mundos completos de diferentes ideas y diferentes maneras de expresar lo que tenemos en la cabeza. Cuando van a utilizar una secuencia de más de esas siete palabras, que no sean tuyas, pero que sientes que le dan esa fuerza, simplemente cita, utiliza comillas, da crédito al autor, di de dónde provienen, ¿sí? Y viene bien registrado y claramente indicado en el documento. Y, por último, incluye todas sus referencias, por pequeñas que sean, ¿sí? Incluye todas, ¿sí? Algunas cuestiones de estilo, cuiden ortografía, redacción, su metodología de investigación, cuiden esa cadena por donde llega la información, ¿no? Que no se mezcle algo de un sitio que es medio dudoso con uno que sí es prestigioso, porque entonces ahí nos va a generar confusión después. Eviten, y esto es muy importante, enunciados de más de dos líneas, ¿sí? Traten de ser muy concisos. Sujeto, verbo, predicado, complemento. Ya, eso es la estructura. Trata de mantener esa estructura. Ya después nos aventuramos a otras estructuras, pero trata de mantener esa estructura, sobre todo por atención a quienes nos leen, ¿sí? En el idioma, yo lo que te voy a pedir es que hagamos la investigación en el idioma en el que va a hacer tu debate, ¿no? Porque, pues, hacerlo de otra manera, pues, que puede generar una serie de discusiones, perdón, de confusiones, o que utilicemos mal el vocabulario. Entonces, utiliza siempre el idioma y asegúrate de utilizar los términos técnicos adecuados al idioma en el que estás preparando tu investigación. Recomendación para que descargues. Se llama UNU Jargon Buster. El UNU Jargon Buster es una aplicación de la Universidad de las Naciones Unidas. Y, básicamente, ¿qué hicieron? Juntaron una aplicación, todas las, la terminología más importante y que muchas veces confundía, de Naciones Unidas. Y esto nos permite ver si el término que estás utilizando, este, es correcto, de acuerdo, o no es, este, intercambio, o se puede dar a confundir cuando el delegado vaya a hacer su investigación y encuentre esos míos términos en otros lados. Entonces, la verdad, te la recomiendo. Te va a ayudar a darte mucha claridad cuando tengas un término ahí un poco más críptico o dudas de por qué se utiliza un término que suena medio raro. La verdad es que sí destraba varias discusiones y, pues, es una aplicación que traes ahí en el celular muy, muy cómoda. Y, termino insistiendo en esta cuestión, la responsabilidad en la toma de decisiones, ¿sí? Hay una corresponsabilidad. El presidente siempre va a representar a la mesa, le tocan los golpes, le tocan, pues, ahora sí que esa parte de ser líder, ¿sí? Y, pues, él también el que inspira, el que lleve todo esto, pero todos los miembros de la mesa pueden consultar todo, participan en todas las decisiones, son parte integral de esto, ¿sí? Si no, pues, esto no funciona como un equipo, ¿no? Realmente tienen que integrarse esa parte como mesa bien, bien relevante. Bueno, también vamos a encontrar aquí en los comentarios, en la descripción del video, algunas rúbricas. En particular, la rúbrica para la infografía, para que puedas autoevaluarla según vas avanzando o cambiar alguna cuestión. Va a hablar de la narrativa, de los nuevos países de información, de qué tan variados son, ¿sí? Y una serie de cuestiones, el diseño, todo esto muy importante. Bueno, perdón por todo este material, pero la verdad es que si nosotros queremos hacer un gran modelo de Naciones Unidas, tenemos que llevar una serie de estándares. Que estos estándares nos permitan a partir de esta base, ¿sí? Ya podemos innovar, ya podemos hacer más cosas, ¿sí? Pero este es el mínimo. Y si no mantenemos la barrita aquí arriba, ¿qué creen? Tenemos el riesgo de que nuestro modelo ya deje de saltar tan alto y ni siquiera nos demos cuenta. Por eso la barrita, pues, la vamos subiendo cada año. Y a las nuevas generaciones, pues, les va a ir tocando más, más arriba y más arriba. ¿Pero por qué? Porque vamos haciendo y vamos construyendo un modelo que puede ofrecer muchísimo más para los delegados. Si no, no hay sentido en hacer esta actividad. No tiene sentido, ¿sí? Nada más hacerla como sea y nada más ir ahí a ver de qué hablamos y donde nadie investigue y donde nadie. Entonces, es bien importante mantener este estándar. Y, pues, la verdad, con estas 2, 3 semanas que llevamos de que iniciamos todas las investigaciones para noviembre, yo la verdad quiero comentarle, estoy muy contento de lo que he visto. Mesas con muchísimo compromiso, queríamos empezar en junio y ya en mayo ya algunas llevan muchísimo avance. Entonces, la verdad, chicos, gracias por ese avance y eso. La clave, por cierto, para confirmar de que viste este material, de que cada miembro de la mesa ya vio este material, es parecida a la del video anterior, a la que explica los documentos esenciales de Zenmul, con la variación de que ahora es la segunda letra de tu nombre y la segunda letra de tu primer apellido. Bueno, chicos, pues, nos seguimos viendo en todas las revisiones. Les pido, por favor, que compartan mucho la importancia de estos materiales, de estos estándares, ante sus compañeros, porque es, ahora sí que si queremos a Zenmul, si queremos a nuestro modelo, pues es una manera en la que vamos a asegurar que nunca, nunca, nunca se pueda dudar de esa calidad académica, de esa seriedad, de ese buen trabajo que se hizo. Y una vez más, lo estamos haciendo en verano realmente para disfrutar nuestro semestre, para poder realmente dedicarnos a nuestros delegados y dedicarnos a nuestros públicos, dedicarnos a que esa parte no se vea menoscabada, no se vea mermada, no se vea corroída, porque estemos haciendo esto durante el semestre al mismo tiempo que les queremos dar atención. Esto lo hacemos antes, para que entonces toda nuestra atención en el semestre, todo nuestro amor por esta actividad, pues lo podamos dar en ese momento. Muchas gracias por su atención y, la verdad, qué orgullo tenerlos a todos ustedes, chamacos, a todos ustedes jóvenes, perdón, como equipo. Que tengan muy buena tarde.